Arriba hay gente interesada, no sólo en demostrar de que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar. Y no sólo aquí se fabrican esos planes, también en el extranjero. ¿No ven ahora, pues, cómo Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, apoyan a mi ley? Sí, mi ley de Argentina, facho, está hasta en contra del Papa. El Papa, llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia, ninguno como Francisco, ninguno, ningún argentino como Francisco. Y este facho, ultra conservador, se le lanza, ¿no?, porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia, más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana, del amor al prójimo y de la defensa a los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox, apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México, hay una internacional del conservadurismo. ¡Gracias!